Tu voz hemos usado, tu voz hemos podido escuchar Nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad Por eso hoy declaramos que venimos a cantar Celebramos tu presencia llena su amor Amén, bueno meditando y orando esta semana Mientras preparaba y estudiaba para este mensaje Un mensaje especial porque es un mensaje en el que estamos despidiendo el año Del 2020-20 como lo escuchamos, 2020 Mi esposa siempre me dice, dices 2020-20 pero es 2020 Siempre que voy a compartir, siempre que voy a traer una palabra Que voy a traer una predicación, obviamente que oro, estudio Leo mucho, busco, escucho otros predicadores Busco de mis notas, leo la Biblia obviamente Y siempre que voy a traer un mensaje, una predicación Obviamente hago este tipo de rutina Saco de mis notas que ya tengo hechas de muchos otros estudios De otros libros que he leído, de otros congresos O conferencias donde he ido y algo me ha impactado De uno de los predicadores, yo siempre estoy tomando notas En esto y después puedo utilizar de estas herramientas Pero el día de hoy es algo diferente Porque esta semana mientras me estuve preparando En varios días le pedí al Espíritu Santo que no me diera Una predicación, sino le dije Señor dame una palabra Y van a entender en unos momentos la diferencia Entre una predicación y una palabra Yo le dije quiero que me des una palabra directa De tu corazón para nuestra iglesia y para cada una De las personas que se conectan desde muy diferentes Países y ciudades, algunos de ustedes me escribieron El día de hoy de Colombia, algunos de ustedes me escribieron Hoy de México y bueno lo prometido aquí está Algunos de ustedes cuando me escribieron me decían Estamos muy expectantes de cuál es la palabra De cuál va a ser este decreto que Dios tiene preparado Para nosotros para este 2021, para este nuevo año Que vamos a iniciar en tan sólo algunas horas Así que no se imagina la responsabilidad con la que Hoy vengo delante de ustedes a decir Tengo una palabra de parte de Dios para ustedes Y para mí y sé que va a ser una palabra que va a agregar Valor a nuestras vidas y nos va a dar dirección Por cierto quiero anunciarles con anticipación Que desde el domingo 3 de enero, domingo 3 de enero Así que todos los gorditos y gorditas escuchen muy bien Desde el 3 de enero vamos a entrar en un ayuno y oración Y dije gorditos y gorditas porque todos después de navidad Estamos gorditos y gorditas pero todos a partir del 3 de enero Vamos a ofrecerle a Dios un tiempo de ayuno y oración por 21 días Del 3 al 23 de enero así que me encantaría que usted se una con nosotros Yo sé que algunos de ustedes tienen algunas condiciones físicas Y no pueden dejar en su totalidad de comer pero por lo menos pueden dejar la Coca-Cola O pueden dejar el cigarro por 21 días o pueden dejar no sé los postres por 21 días O dejar de cenar por 21 días Algunos otros se van a unir junto con sus pastores y lo vamos a hacer íntegramente Solamente de frutas y legumbres como lo hizo Daniel Entonces vamos a abstenernos de todos productos artificiales sintéticos No azúcar, no harinas vamos a ir directamente a frutas y legumbres Entonces si ustedes nos quieren acompañar del 3 al 23 No solamente se notará espiritualmente quien ayuna Pero se notará físicamente quien ayuna Entonces me encantaría que nos ayudes a orar y ayunar Porque es un tiempo que utilizamos para pedirle a Dios dirección Para pedirle a Dios visión Y justo al terminar entonces yo estaré dando un servicio especial Donde será nuestro domingo de visión Y vamos a compartir lo que Dios nos dé como la dirección Para el año 2021 Esta palabra que Dios me regaló para hoy Que Dios me reveló para cada uno de nosotros Tiene que ver con que la vida no se evalúa realmente en días No, no, no podemos descifrar cómo fue una temporada por días Tampoco se puede descifrar o se puede explicar A través de hablar sobre algunos meses Tampoco y de ninguna manera se puede explicar A través ni siquiera de años Sino que realmente nosotros como humanos Podemos realmente encontrar a través de décadas Cómo fue la situación Cómo es que ha funcionado cada una de las partes en nuestra vida Y para comprobárselos algunos de ustedes Que son quizás un poquito mayores Dicen no es que yo soy de los 60 O quizás algunos que me están viendo ya en pijamas Y metidos en sus cobijitas Dicen no es que yo soy de los 50 Algunos que todavía están de pie Despiertos a esta hora dirán No es que nosotros somos de los 80 Algunos de los más jovencitos dirán No es que nosotros somos de los 90 Y así sucesivamente ¿Por qué? Porque la vida se evalúa en décadas No en días, no en meses No en años pero en décadas Y creo que si nos preguntaran a nosotros Cómo fue el 2020 Abundaríamos en opiniones Hubo tantos eventos Y diferentes situaciones Que se dieron en el 2020 Pero yo quiero ayudarte a entender Que tu vida Que el propósito de Dios Que toda la historia que se está escribiendo De los Rodríguez De los Pérez De los Sánchez De los Gordillo De cada uno de ustedes La vamos a conocer a través de décadas Por lo tanto No tomes el 2020 Como la única parte de la historia Pero vamos a evaluar Lo que va a ser la década completa Porque se aproxima La mejor década de nuestras vidas Y vamos a hablar de esto Y vamos a hablar del 2020 Cuando estemos en el 2020 Cuando estemos en el 2029 Llegando a esa época Vamos a decir ¿Se acuerdan lo que sucedió Al principio de esta década? Y tengo una explicación teológica Y bíblica De lo que está pasando Y lo que sucederá En los siguientes días Muchos Cuando las cosas se ponen difíciles Y somos muy sinceros El día de hoy Cuando las cosas se ponen Complicadas Las cosas se salen Fuera de nuestro control De la norma De lo que nosotros Ya estábamos acostumbrados De nuestra Aún comodidad En muchos casos Decimos por ahí En algunos países Cuando las cosas se ponen De color hormiga Las cosas se ponen difíciles Cuando llegan esos días Y esos tiempos difíciles Como una pandemia Como el hecho trágico De perder un ser querido Cuando Las cosas se salen De nuestra Día a día De nuestros hábitos Es ahí donde muchos Desafortunadamente Tiran la toalla Muchos abandonan Sus responsabilidades Muchos se apartan De Dios No me cabe duda Que esta situación De la pandemia existente Tiene que ver Con una agenda 100% anticristo Esto no tiene nada Que ver con Dios Ni es un plan de Dios Ni es un castigo De Dios para nadie Esto tiene que ver Con una agenda 100% anticristo Porque si ustedes Se evalúan Y son un poquito Enfocados y centrados En esto A nadie ha afectado Más Que al Evangelio De Jesucristo A nadie ha afectado Más Los casinos Siguen abiertos Diz que al 25% De estos días Ayer me hicieron Favor de invitarme Unos amigos A celebrar Su aniversario De bodas Y si ustedes Vieran cómo está El Casino París Ustedes no se O sea Nadie pensaría Que ahí había 25% Y yo no veo A ningún policía Ni a ningún gobernador Ni a ningún presidente Diciendo cierren Este lugar Pero las iglesias Es uno de los lugares Que se ha visto Más afectado Por el hecho De que dicen Que este puede ser Un lugar Donde la gente Se puede contagiar Y digo Entonces el COVID Es inteligente Y juega blackjack Y poker Porque ahí no se pega Y en los buffets Y en lo que sucede En los casinos Ahí no se pega Y en muchos otros lugares Como Costco Sam's Walmart Cárdenas Ahí no se pega Creo que el único lugar Donde a nadie Se le ha pegado El COVID Es en Citro Y Las Vegas Y jamás se hubiera así Sin embargo Les puedo comprobar Que en Cárdenas En Sam's En Marianas En La Bonita En Walmart En Sam's Club En donde quieran Les puedo comprobar Que más de uno Ya se contagió Aún en sus trabajos Sin embargo Hay una unción Sobrenatural En este lugar Y debido a que Hacemos lo necesario Para crear Un ambiente saludable No solamente espiritual Pero aún En cuanto a los Reglas de salud Nunca sucederá aquí En el nombre de Jesús Alguien puede decir amén Pero muchos Renuncian a Jesús Muchos tiran la toalla Cuando todas estas cosas Se ponen difíciles Y se alejan No se imaginan Cuánta gente Se ha apartado de Dios No solamente En Las Vegas Pero en muchos Y diferentes lugares Pero no Para aquellos que sabemos Que Dios es la fuente De todas nuestras bendiciones Habrá alguien aquí Que está escuchando Cuando sabemos Y reconocemos Que Dios Es la única fuente De todas nuestras bendiciones Que es la fuente Que inspira nuestras vidas Y que sopla el aliento Sobre nuestras casas Que Él es el único motivo De nuestra existencia Entonces nosotros Nos mantenemos firmes Dije nosotros Nos mantenemos firmes Buscando a Dios Mientras pueda ser hallado Alguien puede decir Un fuerte amén A eso Tenemos que poder Buscar a Dios Así sea a través De conectarnos A este canal De YouTube Y buscar a Dios A través de C3 En Casa Buscar precisamente Lo que Dios Tiene que revelarnos A cada uno De nosotros Y por ello Quiero utilizar Una historia Que me encanta Y que muchas decenas Por no decir Centenas de veces He compartido En diferentes mensajes Y predicaciones Así que al escucharla Por favor No se desanimen O no digan Oye yo ya la conozco Créanme Que Dios me dio Una palabra A través de esta historia Que yo mismo He leído Y compartido Muchas veces Acompáñenme En sus Biblias En el libro De Segunda de Reyes Capítulo 2 Versículo 9 Y voy a leer Algunos versos Y voy a ir Parafraseando Y interrumpiendo La historia Porque creo que Dios Quiere hablarnos De una manera Muy clara El día de hoy Segunda de Reyes Capítulo 2 Versículo 9 Y 10 Dice así Cuando habían pasado Elías Dijo a Eliseo Piden lo que quieras Que haga por ti Antes que yo Se ha quitado de ti Y dijo Eliseo Te ruego Que una doble porción De tu espíritu Sea sobre mí Habrá alguien Que necesita Una doble porción De Dios Antes de que cierre El 2020 Alguien puede decir Amén a eso Te ruego Que me dé Una doble porción De tu espíritu Y sea sobre mí Versículo 10 Él le dijo Cosa difícil Has pedido Noten que no era Algo sencillo Pero él le dijo En toda honestidad Dijo Cosa difícil Estás pidiendo Cosa difícil Cosa difícil Has pedido Y le dice Si me vieres Cuando fuere Quitado de ti Uy aquí hay una palabra De revelación Y esto es a lo que yo Le llamo Una palabra profética No es profecía Algo weird Algo loco O algo así No, no, no Es algo que es una verdad Que está oculto De la mayoría De la gente Pero que aquellos Que puedan buscar a Dios Con toda integridad Podrán encontrar revelación Y dice aquí Que le dijo Cosa difícil Has pedido Si me vieres Cuando fuere Quitado de ti Y yo no sé Si algunos entienden Que en una manera espiritual La comodidad O la habitualidad De poder venir A servicios presenciales Fue quitado De nosotros Pero dice aquí Pero si me vieres Cuando fuere Quitado de ti Te será hecho así Alguien diga Un fuerte amén Si me vieres Cuando fuere Quitado de ti Te será hecho así Mas si no No O sea No había mucha Escatología No había mucho O sea Está tan claro Como el agua Si están conmigo Y si me ven Lo reciben Si no me ven Y no están conmigo No lo reciben Y se acabó No estoy maldiciendo A nadie No estoy castigando A nadie No estoy diciendo Ustedes No, no, no Simplemente Si están conmigo Y me ven Lo reciben Si no están conmigo Y no me ven No lo reciben Creo que no necesita Mucha explicación La palabra es muy clara Si están conmigo Y me ven Lo reciben Si no están conmigo Y no me ven No lo reciben Alguien está listo Para recibir esta tarde Es decir Si pasas conmigo Este proceso Yo creo que ya se le va A empezar a abrir la mente A muchos En cuanto a donde El Espíritu Santo Nos lleva esta tarde Si pasan conmigo Este proceso Voy a repetir eso Hasta que te haga lógica Dentro de tu corazón Si pasas conmigo Este proceso Si pasas conmigo El 2020 Si pasas conmigo A través de una pandemia global Si pasas conmigo Este tiempo Si pasas conmigo Este tiempo Y no te alejas de mí Y me sigues buscando Y me sigues tocando Y me sigues adorando Y sigues diezmando Y sigues orando Y sigues creyendo Si sigues buscando Mi rostro Te prometo Que recibirás Lo que has pedido Alguien diga un mejor Amén Si pasas conmigo Este proceso Recibes Y de una manera Muy clara Y si no No recibes Habrá alguien Que quiere tirar la toalla El día de hoy Yo no Yo quiero pasar El proceso Porque quiero recibir Lo que Dios tiene Para mí Alguien diga un fuerte Si pasas el proceso Entonces recibes La promesa Voy a volver a repetir Eso y alguien Debe anotarlo por ahí Si pasas el proceso Entonces recibes La promesa Sería justo entonces Decir que no recibes Promesas Si no pasas el proceso Si pasas el proceso Entonces recibes La promesa Voy al versículo 11 Segunda de Reyes Capítulo 2 Versículo 11 Al 14 Dice Y aconteció Que yendo ellos Y hablando He aquí un carro De fuego Con caballos De fuego Apartó A los dos Y Elías subió Al cielo Y en un torbellino Versículo 12 Viéndolo Eliseo Clamaba Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente De a caballo Y nunca más Le vio Y tomando Sus vestidos Su propia ropa Dice Y tomando Sus vestidos Los rompió En dos partes Alzó Luego el manto De Elías Que se le había caído Y volvió Y se paró A la orilla Del Jordán Verso 14 Y tomando El manto De Elías Que se le había caído Golpeó las aguas Y dijo ¿Dónde está Jehová? El Dios De Elías Y así Que hubo Golpeado Del mismo Modo Las aguas Se apartaron A uno Y a otro Lado Y pasó Eliseo Saben Yo he compartido Esta historia Podría decir Miles de veces La he leído Poco más De miles De veces Hemos conocido De esta historia Pero hoy Se nos da Una palabra Para cerrar El 2020 Y iniciar El 2021 Noten Que dijo Que cuando Golpeó Las aguas Se apartaron De un lado Al otro Noten Que las aguas No se secaron Noten Que las aguas No se desaparecieron Noten Que las aguas No, no Siguieron estando Ahí simplemente Se apartaron Muchos están Esperando Hasta que una Pandemia Se acabe Hasta que salga Una vacuna Pero Dios Puede ser más Grande que una Vacuna Y que aún Erradicar Lo que hemos Estado orando Sino que decir En medio De una pandemia En medio De cerrar El 2020 Yo puedo Apartar Las aguas Para ustedes Y hacer un Camino Donde no Hay un Camino Dejen Estarme Pidiendo Lo que no Está en Mis planes Más bien Si se humillan Y se someten A mis planes Y me dejan Que yo Erradique Cuando yo Quiera No cuando Ustedes Me lo Pidan Yo mismo He pedido Erradica El COVID-19 Y Dios Me está diciendo Mario Pero por qué Quieres Cambiar Mis planes Yo necesito Que esta situación No me malentiendan Por favor Él no le trajo Castigo a nadie Ni no le quiso Quitar la vida A ninguno De sus seres Queridos Que algunos De ustedes Con todo el Respeto Y mis condolencias Y mis oraciones Con ustedes Que perdieron Un ser amado No tiene que ver Con que Dios Escogió a uno Y al otro Lo quiso castigar Y le robó La mamá Y le mató Eso no tiene que ver Por eso es que Ninguno de ustedes Puede tirar la toalla Y jamás Puedes decir Yo dejé de creer En Dios No, no, no Puedes dejar Y tú menos Que perdiste un familiar Puedes dejar de creer En Dios ¿Por qué? Porque si dejaste De creer en Dios Entonces dejas de creer Que hay una vida eterna Y que tu familiar Está con Jesús Más te vale Que sigas creyendo Para que confíes Que está con un mejor En un mejor lugar Tu familiar Esperándonos Alguien diga mejor Amén Porque si no crees Entonces quiere decir Que tu familiar Se fue directito Contó y tenis Al infierno Más vale Nos conviene creer En Jesucristo Y que existe Para poder creer Que hay una vida eterna En Jesucristo Alguien puede decir Un mejor amén Todos aquellos Que estaban titubeando De su fe en Cristo Creo que hoy Se les reanimó Aunque sea Por sus familiares Pero noten Que las aguas No se desaparecieron Simplemente se abrieron Y Dios quiere abrir Caminos donde no hay Caminos en tu situación Aún en medio De una pandemia Aún en medio De lo que para muchos Es el peor año De su existencia No se imaginan Cuántos jóvenes Adolescentes Cuántos jóvenes De preparatoria Y high school Han odiado Este año Por el simple hecho Que no pudieron Celebrar una graduación Normal No se imaginan Cuánta gente Ha estado hablando Cosas pésimas Del 2020 Cuando En los planes De Dios Todo esto Va a obrar Para un buen Propósito A los que estamos En Cristo Jesús Hemos leído Esta historia Múltiples veces Sabes que Cuando yo les Enseñaba No hace muchos Meses atrás Sobre paternidad Espiritual Utilice esta historia Nuevamente Y les decía Estos son los lugares En donde todo Hijo espiritual Tiene que acompañar A su padre espiritual Y hablamos De Gilgal Y hablamos De cada uno De los diferentes Lugares A donde tiene Que acompañar El hijo A su papá Espiritual Conocemos Esta historia Bien Pero creo Que lo más Importante De esta historia Y creo Que por mucho Tiempo Lo hemos Ignorado Es el hecho De cómo inició Esta relación Y cómo terminó Esta relación Cómo inició La relación Entre Elías Y Eliseo Y cómo Terminó Esta relación Y creo Que eso Nos va a dar Una palabra Para edificar El cierre De este año Y el inicio Del próximo Porque seguimos En una misma Década Creo que Lo más importante De esta historia Es que inició De la misma manera Como terminó Vale la pena Saber que Eliseo Era hijo De un hombre Llamado Shafat Y ahí lo dice Su Biblia Shafat Era un hombre Multimillonario Tenía mucho dinero Este es el papá De Eliseo Sin embargo Elías Quien era el profeta De Dios En ese momento Elías está saliendo De una depresión Gigante Se quiere cortar Las venas Ha estado encerrado En una cueva Porque lo han estado Persiguiendo En fin Le ha dicho a Dios Quítame la vida Este es el profeta De ese momento Este es el hombre De Dios En este momento Que le dice Señor si es posible Quítame la vida Ya no quiero ser El profeta Mátame Y él va saliendo De su depresión Y Dios le dice Sabes que Elías no he terminado Contigo Pero tengo un plan Mucho más efectivo Que el que tú puedes Pedirme Y quizás tú me estás Pidiendo erradica Y quizás tú me estás Diciendo sana Y quizás tú me estás Diciendo mátame Y quizás tú me estás Diciendo cambia Cuando yo tengo Un plan perfecto Nunca te atrevas A pedirle a Dios Que cambie el plan Que Él ya tiene Perfecto para ti Alguien diga un fuerte Amén Aunque a veces No lo entendamos Dios tiene un mucho Mejor plan que el tuyo Y que el mío Así que Dios le dice A Elías Te cuento Que te vas a encontrar Con una persona En tu camino Dios ya sabe Que es Eliseo Dios ya sabe Que es un hijo De un millonario Y que va a estar Arando Sus tierras Que va a heredar Su terreno Con sus propios Bueyes Con sus propias Herramientas Con su arado Ahí va a estar Elías no sabe Todo esto Pero le dice Quiero que prepares Un sucesor Porque llegará El tiempo En que tú Serás arrebatado Y ahora necesito Que Dios establezca Un nuevo profeta En la tierra Y eso es lo que Está sucediendo Tras bambalinas De toda esta historia Así que Dios Le da las instrucciones De buscar a su sucesor Y por ahí va caminando Y es que Una verdad Que necesito Que se lleven En el día de hoy Padres de familia Hablábamos de esto Con mi esposa En estos días Nadie puede llegar Al éxito Sin tener un sucesor Nadie puede llegar Al éxito Sin tener un sucesor Y en vano Trabajas En la herencia Si no tienes Un trabajo efectivo En el heredero Quiero enseñarles Cómo inició Esta relación De Elías Con Eliseo Porque esta información Nos dará la sabiduría De cómo podemos Recibir nuestra asignación Y nuestro llamado En este 2021 No sólo No sólo eso Pero cómo vamos A recibir esta década Que Dios está preparando Para nosotros Dije esta década Porque se aproximan Los mejores días De Dios Para nuestras casas Para nuestras familias Lo que el enemigo Trató de destruir Dios le va a dar vuelta Y lo va a hacer Para nuestra bendición Y prosperidad Y vida eterna Alguien puede decir Amén a eso Miren lo que dice Libro de Primera De Reyes Capítulo 19 19 Dice Partiendo Él de ahí Ayó Eliseo Hijo de Zafat Que haraba Con doce yuntas Delante de sí Y vemos Lo he Compartido Hemos elaborado En esto Doce yuntas En ese momento Era un millonario Era como tener Tractores Que estaban Y para tener Doce yuntas Quiere decir Que tenía Muchas hectáreas Muchos acres No era un terrenito Porque si no Tendría un burrito Nada más jalando Pero no tenía Doce yuntas Es como un hombre Millonario Y dice que Araba con sus Doce yuntas Delante de sí Y él tenía La última Y pasando Elías Por delante De él Echó sobre él Su manto Verso 20 Entonces dejándolo Él Los bueyes Vino corriendo En pos de Elías Y dijo Te ruego Que me dejes Besar a mi padre Y a mi madre Y luego te seguiré En ningún momento La Biblia Nos enseña O nos revela Que Elías Le dijo Estoy poniendo Este manto Sobre ti Porque tú vas A ser el próximo Llamado Tú vas a ser El próximo Ungido De parte de Dios Tú vas a ser El próximo profeta Ven y sígueme Nunca le dijo Información Nunca se tomó El tiempo De decir Vamos a tomarnos Un café Y vamos a hablar De esto Porque hay un plan De parte de Dios Para tu vida En el cual tú Estás involucrado Y por eso Dios Me ha enviado No, no, no Simplemente pasando Mientras que él Estaba trabajando Noten que Dios Nunca unge A los flojos Que están durmiendo Pero mientras Estaba trabajando Él vino Y le puso Al que estaba trabajando Y no me sabe Con que tiene mucho dinero Porque este era millonario Y seguía trabajando Y mientras estaba trabajando Vino Elías Le pone el manto Y sigue caminando No se detiene Para decir Ah mira Es por esto Y por esto Que te puse el manto No, simplemente Se lo quita Y se lo pone Y sigue caminando Elí Eliseo entonces Por revelación De parte de Dios Viene corriendo Y le dice Espérame 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 Yo te voy a seguir Pero déjame Despedirme De mis papás Déjame Déjame darles Un beso Y por lo menos Decirles que Pues que sayonara Que me voy Que me voy a seguir Al hombre de Dios Te ruego que me dejes Besar a mi padre Y a mi madre Y luego te seguiré Y él le dijo Ve Vuelve Que te echo yo En otras palabras Haz como tú quieras Si quieres tirar la toalla Tírala Si quieres dejar de conectarte A C3 Online Deja de conectarte Si tú quieres dejar de creer en Dios Déjalo Yo no tengo nada que ofrecerte Dios viene a traerte una palabra Y si la quieres tomar Conéctate a esa palabra Y si quieres recibir Pues velo Y está pendiente Porque él va A bendecir a quien quiera Ser bendecido ¿Alguien puede decir amén? Entonces dejando Él los bueyes Vino corriendo En pos de Elías Y dijo Te ruego que me dejes Besar a mi padre Y a mi madre Y luego te seguiré Y él le dijo Ve vuelve Que te echo yo Y se volvió Y tomó un par de bueyes Y los mató Y con él Arado de los bueyes Coció la carne Y la dio al pueblo Para que comiencen Después se levantó Y fue tras Elías Y le servía Se lee muy rápido Demasiados detalles En muy pocas palabras Que podemos Ignorar Algunos puntos A remarcar en esta historia Con los cuales Quiero que te vayas El día de hoy Elías jamás hizo Una cita con Eliseo Jamás se detuvo A darle explicaciones Simplemente le puso El manto En pocas palabras La relación inició Con la acción De darle un manto Un llamado Una asignación Fue de ahí De esa misma manera Que él cierra Su relación Y cuando él Se está yendo De la misma manera Como inició la relación Dándole un manto Y un llamado Al final de la historia Él termina Enviándole el manto Y otorgándole un llamado El 2020 Está cerrándose Con la misma asignación Y llamado Con la que iniciamos El principio de año Y si mal No se recordarán Esta pandemia Realmente No se nos reveló No se nos dijo La verdad Desde que apareció Pero a nosotros Se nos informó Casi a finales De febrero Sin embargo Yo me recuerdo Claramente Haber estado Dando un decreto Profético El día 31 De diciembre Donde nosotros Nos reunimos Y Dios dijo Lo que yo no hice En el 2019 Lo voy a hacer En el 2020 Porque no viene Un año de bendición Pero viene una década De bendición Y mientras yo Buscaba mis notas Me daba cuenta Que fue en el 2020 A principio de año Que Dios me dijo Mario No evalúes tu vida Tu ministerio La iglesia Por un año Dios me estaba preparando Y me estaba diciendo Prepara nuestra iglesia Porque no será un año No será el resultado De lo que sucede En el 2020 Pero se aproxima La mejor década De su historia Del ministerio De las vidas De la economía De sus hijos De la historia Que marcarán En Las Vegas Y el resto De Latinoamérica Desafortunadamente Nos desenfocamos Por esta pandemia Y muchos de nosotros Perdimos Y muchos de nosotros Hicimos corajes Y muchos de nosotros Lloramos Y muchos de nosotros Nos aguitamos Y quisimos tirar La toalla Posiblemente Pero Dios dijo No evalúen Su ministerio Ni su vida Ni toda su historia Por lo que pasó Este año Prepárense Porque viene La mejor década De su historia De su historia Alguien puede decir Un fuerte amén Conmigo Un segundo punto Que quiero aclarar Un punto a remarcar Sobre esta historia Eliseo tuvo que quemar Sus herramientas De trabajo Pues no volvería Nunca más A arar Terrenos Era su estabilidad Era su normalidad Era su Esto hacemos Todos los domingos Esto es como Hacemos iglesia Esto es como Yo he sacado Delante a mi familia Dirán algunos Yo esto Pero ahora que se dan cuenta Que después de lo que ha sucedido En estos últimos Nueve, ocho, diez, quince meses La historia cambió Y es que Dios Estaba buscando Que te deshicieras De tu arado Y de tus ganados Para que sepas Que la fuente Verdadera De tu economía No es una empresa No es una compañía No es un casino No es un paycheck No es un cheque No es un salario Sigue siendo Dios Hasta el día de hoy Podemos decir Evenecer Hasta aquí Dios ha estado Con nosotros Y nos seguirá sacando En medio de pandemias O sin pandemias En medio de mucho trabajo En medio de poco trabajo Cuando hay un hambrún En el mundo Dios seguirá Sacándonos adelante Y punto número tres Tuvo que Eliseo Hacer un sacrificio Saben el quemó Sus bueyes Y esto fue una ofrenda De pacto Para con Dios No solamente quemó Los bueyes Al deshacer su arado Pero alimentó A mucha gente Y dijo Quiero hacer una ofrenda De pacto Señor yo quiero que Tú puedas saber Que lo que es mi fuente De economía Te lo puedo entregar Porque al fin y al cabo Lo que entiendo Es que mi fuente De economía No son ni el arado Ni los ganados Los arados Se pueden ir El ganado Se puede terminar Y se puede morir Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Y en los corrales No estén las vacas Con todo Con todo Dice la Biblia Con todo Yo quiero llegar A poder tener esa fe De decir Como decía Este hombre de Dios En las buenas Y en las malas Con todo Con todo Yo te voy a adorar Habrá hombres Y mujeres Jóvenes y señoritas Que dicen Esta será mi mejor Década De toda la historia Esta será La mejor temporada De mi vida Aunque no Se vea el pronóstico Como que lo mejor Viene Yo sé Que mi galardón Es Cristo Y que Él Habrá de cambiar Todo lo que el enemigo Usó para nuestro mal Para nuestro bien Alguien por favor Diga un mejor amén Eliseo Tuvo que sacrificar Y servir Al hombre de Dios Por casi 10 años Desde el momento En que Él puso El manto Sobre Eliseo Pasaron aproximadamente 10 años Dice la historia Que Eliseo Se la pasó Siguiendo A Elías Sirviéndole Después de haber Entregado Sus recursos Su economía Su futuro Su fuente Él empezó A seguir Y servir Al hombre De Dios Yo te voy A decir una cosa Yo no estoy Buscando hoy Que nadie Me sirva Ni que Me siga Yo estoy Pidiéndole Sigue Y sirve A Dios Sigue Y sirve A Dios Sigue Y sirve A Dios Yo te podía Fallar Quizás Ya te fallé Pero hay uno Que nunca Te va a fallar Y se llama El Rey De Reyes Y Señor De Señores Jesucristo Síguelo Y sírvelo A Él Síguelo Y sírvelo A Él Y noten Que no es Por unos días Y no es Por unas temporaditas Pero en el caso De Él Fue por una década ¿Me escucharon? Ahora Yo no estoy diciendo Que sirvas A Dios Por una década Pero esto me muestra A mí De una manera Muy profética Que es un tiempo De que tú Restablezcas Tus compromisos Con Dios Y que le digas Te voy a servir Y te voy a seguir No importando Si sigue llegando El agua al cuello Yo sé que como Lo hiciste con Eliseo Vas a partir las aguas Y vas a abrir camino Donde no hay camino Tú me vas a bendecir Y mientras muchos Estén batallando Yo voy a estar bendecido Me vas a abrir Puertas de oportunidad Donde no se le han abierto A muchos El favor Y tu gracia Van a estar conmigo De día y de noche Señor voy a ser Tan bendecido Que voy a tener Para bendecir Hasta mil generaciones Debajo de mí De mi generación Alguien puede decir Un mejor amén a eso Una de las revelaciones Que Dios me mostraba Mientras yo Cerraba mi estudio Y buscaba a Dios Y le decía Señor Wow, wow Él me dijo Si no aprendiste De lo que perdiste Si no aprendiste De lo que perdiste No aprendiste nada Y esta es una palabra Para alguien Que está aquí sentado Para alguien Que está escuchándome Hoy Si no aprendiste De lo que perdiste No aprendiste nada Esto no te permite Encontrar el éxito Tenemos que aprender De esta pandemia Tenemos que aprender De lo que posiblemente Fue el ataque De Satanás Para nuestras vidas Sabes Si no aprendiste De lo que perdiste Es como haber Obtenido un dolor Sin ganancia Como haber pasado Por un dolor Pero ni siquiera Obtener nada De ese dolor Dicen No pain, no gain Para los que van Al gimnasio Si no te duele Cuando estás haciendo Pesas y ejercicios No estás haciendo nada Pero uno puede ver Que cuando le duele Después de tres, seis meses Uno ve Ah, yo no sabía Que estaba ese músculo Escondido ahí Pero qué pasaría Si tú fueras al gimnasio Todos los días Comí todos los días Y nunca pasara nada Y te siguieras viendo Igual Si no aprendiste De lo que perdiste No aprendiste nada El experimentar El dolor El experimentar Esta situación Por la que estuvimos pasando En este 2020 Te debe hacer Más fuerte aún Más sabio Más saludable Te tiene que ser Más íntegro Alguien está recibiendo La dirección Que el Espíritu Santo Esto no es una predica Esto es una palabra Del cielo Para nosotros El día de hoy Nos está dictando Instrucciones Y espero que usted Este tomando notas Para entender Esto Esta historia De Elías y de Eliseo Me recordé Que uno de los lugares A donde fueron Fue precisamente El Gilgal Y con esto cierro Uno de los lugares A donde Eliseo Tuvo que decidir Acompañar a su padre Espiritual Su pastor Su profeta Que era Elías Fue el Gilgal El lugar del sacrificio Yo lo describí Muy claramente Cuando hablé Sobre paternidad espiritual Para ustedes Que nos están escuchando Pueden ir al canal De youtube.com Diagonal Pastor Mario R Y busquen ahí Paternidad espiritual Y ahí van a ver Esta explicación Pero fue el lugar En donde los hijos De Israel Tuvieron que llegar Para ser Circuncidados Y esto tiene Un simbolismo Sumamente importante El día de hoy Hoy que se está Cerrando un año Y que se da La bandera A un siguiente año En esta misma década Cuando los hijos Fueron circuncidados Esto significó Que algunas partes Escuchen bien Porque el Espíritu Santo Nos está hablando Algunas partes O cosas No cruzaron Junto con ellos El Jordán Algunas partes O cosas Del pueblo de Israel No cruzó El Jordán Para entrar En la tierra prometida Pero tuvo que ser Cortado Para poder Entrar En su tierra prometida Espero que el Espíritu Santo Te esté hablando Sabes Tuvieron que dejar Atrás Algo Mi pregunta Es Espero que el Espíritu Santo Te indique Que esto es La voz Que quiere Que escuches El día de hoy Que vas a dejar Atrás En este 2020 Porque no puedes Entrar a tu mejor Década A tu mejor 2021 Si no primero Te deshaces De lo que te estorba Para entrar Al 2021 El pueblo De Israel Tuvo que Sufrir Y pasar Por un dolor Muy fuerte No había anestesia En ese momento Incluso no había Bisturiz Dice que tomaron Piedras Y las afilaron Y con esas piedras Que convirtieron En cuchillos De piedra Circuncidaron Al resto Del ejército Al resto Del pueblo De los hombres De Israel Esto fue Un dolor Intenso Yo no sé Que dolor Has estado Viviendo En este 2020 Pero si lo puedes Tomar Y aprender De lo que perdiste Y aprender Del dolor Velo como Una circuncisión De algo Que no podía Cruzar Hacia lo que va a ser Tu mejor Década Dejaron atrás Algo que no podía Cruzar con eso Mi pregunta El día de hoy Es que vas a dejar Atrás En este 2020 Para entrar En el 2021 Estás dispuesto A dejar atrás Tu manera De ser Estas son Preguntas Que el Espíritu Santo Me hacía a mí Si a alguno Le cae el saco Póngasela Pero esta predicación O esta palabra Es para su pastor Nada más Los demás Están solamente Escuchando a través De esta manera Virtual Pero él me decía Que estás dispuesto A dejar Atrás Tu actitud Tu manera De hablar Tus malas Costumbres Tus mentiras Tu orgullo Que estás dispuesto Tú A dejar En el 2020 Para que puedas Entrar En la mejor Parte de la década Saben El pueblo De Israel Vagó 40 años En el desierto Por no estar Dispuestos A dejar Lo que pudieron Haber dejado Atrás Y llegar A su tierra Prometida En tan solo 15 días O menos Será que Prefieres Vagar Por el desierto Muchos años Más O prefieres Dejar En el 2020 Lo que te Estorba Para poder Entrar Al 2021 En una Manera Diferente Aún con Todo lo Que perdimos Se han Intentado Meter a Robar Este edificio No sé Cuántas veces Ya perdí La cuenta Cuántos vidrios Hemos tenido Que cambiar Cuántas cosas Se han robado Hasta cámaras De circuitos Cerrados Imagínense Ya se roban Hasta las cámaras De seguridad De afuera No sé Vinieron y se robaron Los mofles Los mofles Los catalíticos De nuestras vans Y nuestros camiones De citro y kits Imagínate A qué punto Hemos llegado Este 2020 Hemos perdido Hemos perdido En apariencia Pero hemos ganado Por seguimos Puestos de pie Y con nuestra fe En Cristo Jesús Que nuestra mejor Temporada De la década Todavía está De camino Romanos 8 28 Dice así Y sabemos Que a los que aman A Dios Y sabemos Que a los que No, no, no No a los que Pretenden amar a Dios Y sabemos Que a los que Aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Yo ya puedo ver Los nuevos camiones Que nos van a regalar Sin tenerlos que pagar Dije camiones Que nos van a regalar Sin tenerlos que comprar Yo ya puedo ver El nuevo edificio Que Dios nos va a dar En esta década En un mucho mejor lugar En una mejor zona Donde no tengamos Que batallar con homeless Ni con gente Que se quiera meter Todos los días Aquí en este edificio Casi tenemos que tener Un rottweiler afuera O un pitbull adentro O una serpiente O escorpiones En las ventanas Para que no se metan Creo que es tiempo De que Citrus Se mude a un lugar De mucho mejor calidad Porque representamos El pueblo de Dios En medio de una pandemia Y no me importa Si no se va la pandemia Dios nos habrá De sorprender Y bendecir En esta parte De la década Alguien puede decir Un mejor amén De la misma manera Como el pueblo de Israel Tuvo que ser circuncidado Es necesario Que antes de entrar En el 2021 Ciertas cosas Actitudes Palabras Amistades Sean cortadas de ti Para poder entrar A tu década De bendición Sanidad y prosperidad Sobreabundante En este último mensaje Del 2020 Quiero decirte Que al final del viaje Le enseñé A cada uno de ustedes A través de paternidad espiritual Que había un lugar Donde se llegaba Y era el Betel Y Betel Es la casa De Dios Y ahí se recostó Y recostó su cabeza Sobre la roca Y eso significa Que siempre tendrás Acceso a Dios Con pandemia O sin pandemia Siempre tendremos Acceso a Dios Que puedes llamarlo Y que te responderá Que puedes haber hecho Todo Para que Dios Te abandonara Y te dejara de amar Más sin embargo Su gracia Su amor Y su misericordia Siguen de tu lado Día a día Y por el resto De tu eternidad Ese es el decreto Profético Para el 2021 Y si tú recibes Esta palabra Quiero que Pongas tu corazón En las manos De Dios En este momento Decreto Que en el año 2021 Será un año De visión Perfecta Lo que por años No veías Ahora podrás ver Con claridad Decreto Que lo que anteriormente Veías Y no entendías Ahora lo entenderás Las cosas ocultas Y oscuras Serán alumbradas Por la misma presencia Del Espíritu Santo Y no habrá más Inseguridad O temor De lo que tiene Que venir A nuestras vidas Lumbrera A tu camino Será su preciosa Palabra Y tus pies Nunca tropezarán Tus ojos Serán abiertos Y verás A través del propósito Y corazón de Dios Por lo cual Caminarás Con seguridad Diligencia Y propósito Anticipado Todo lo bueno Agradable Y perfecto De parte de Dios Esperando siempre Lo mejor Decreto Que avanzarás Con facilidad Y tendrás Una creatividad Sobrenatural Para emprender Nuevos proyectos Licencias Permisos Puertas de oportunidad Que jamás soñaste Tener Dios te entrega En este 2021 Lo que el día De ayer Fue simplemente Un sueño Una idea Una promesa En este 2021 Verás como cada sueño Idea Promesa Toma forma Serán tangibles Palpables Visibles Y aún audibles En el nombre de Jesús En tus brazos Sostendrás tu promesa Con tus manos La tocarás Con tus pies Entrarás Y la poseerás Lo que antes Habías oído Habías escuchado Las historias De otros Ahora podrás afirmar Por ti mismo Que los milagros Y el favor de Dios Sobre ti y tu casa Porque serán cumplidos En el 2021 En el nombre de Jesús Este será un año Donde lo muerto Será revivido Lo viejo Hecho Será nuevo El desierto Producirá A ti Una cosecha Sorprendiente Y comerás Hasta saciar Y tendrás Aún para regalar Ocuparás Casas Que nunca Construiste Edificios Que nunca Soñaron Vestirás De ropa Que nunca Pagaste Darás Libremente Y no tendrás Necesidad Jamás De pedir prestado Mientras que Otros buscan Se esfuerzan Y se preocupan Las bendiciones Inmerecidas De Dios Te perseguirán Y te alcanzarán Tocarás Y se te abrirá Pedirás Y se te dará Buscarás Y encontrarás Decreto Que el 2021 Verás tus graneros Rebozando de semilla Para tu fruto Con el cual Asegurarás El futuro De tus hijos De tus nietos Y de los nietos De tus nietos Y hasta mil generaciones Mi oración El día de hoy Es la misma Del apóstol Pablo Que profesó En Efesios 1 17 al 23 Y dijo así Pido Que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre glorioso Les dé el espíritu De sabiduría Y de revelación Para que lo Conozcan mejor Pido también Que les sean Iluminados Los ojos del corazón Para que sepan Que esta esperanza Está en Él Y que los ha llamado El cual Es la riqueza De su gloriosa Herencia Para los santos Y cuando Y cuán incomparable Es la grandeza De su poder Amor De los que creemos Ese poder Es la fuerza Grandiosa Y eficaz Que Dios Ejerció en Cristo Cuando lo resucitó De entre los muertos Y lo sentó A su derecha De las regiones celestiales Por encima De todo gobierno Y autoridad Poder y dominio Y de cualquier otro Nombre que se invoque No sólo en este mundo Sino también en el venidero Dios sometió Todas las cosas Al dominio de Cristo Y lo dio Como cabeza De toda De todo A la iglesia Esta es Su cuerpo Es la plenitud De aquel Que lo llena Todo por completo En el nombre Poderoso De Jesús Esta será La mejor Década De nuestras vidas En Cristo Jesús Y si lo crees Dale el mejor Fuerte Amén Y aplauso Al Rey de Reyes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!